México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia, pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en mi país. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.